¡Oigan, cachurros! ¡Miren esto! ¡Voy a romper mi récord! ¡Por la mayor cantidad de pasos usando mis patas delanteras! ¡Wow! ¡Eso fue uno! ¡Así que empaté mi récord! Hola, Capitán Turbo. ¿Todo bien? Todo lo contrario, Ryder. El flounder voló hasta la cima de un volcán. ¿Lo ves? ¡Ay, estoy a punto de caer a la lava! ¿Cómo llegó hasta ahí? ¡Copycat regresó y me trajo hasta aquí con su torbellino de poder! ¿Copycat? ¡Ese es un trabajo para el Smiley Pops! ¡Vamos en camino! ¡Ay, dense prisa, por favor! ¡El barco no deja de tambalearse! ¡Descuide, Capitán Turbo! ¡No hay volcán demasiado alto para un Paw Patrol! ¡Funcionó! ¡Ya se fueron! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡El vellino de poder desapareció! ¡Y ya no me siento súper fuerte! ¡Nuestra espasa se ha abrido! ¡Perdimos nuestros poderes y sin ellos no podemos usar nuestros mighty vehículos! Si sus poderes vienen del meteorito, algo debe estar pasando. ¡Es hora de abandonar el barco! ¡Racista, Capitán Turbo! ¡Tengo otra idea! ¡Cachorros, todos suban al flounder! ¿Sí, nuestros superpoderes? Tenemos que trabajar con lo que tenemos. El peso adicional hará que el barco se incline hacia el otro lado del cráter y nos deslicemos por el volcán. ¡Resistan, Cachorros! Prepárense para dar un paseo. ¡No logramos algo! Mi barco sirve para deslizarse y para navegar. Gracias, Mighty Pops. ¡Ya no somos los Mighty Pops! Hay que volver al cuartel y descubrir qué sucedió con el meteorito. ¡Tataradán! ¡No teman! ¡Supercapitán está aquí! ¡Los perdimos! ¡Ahora, ¿pueden soltar mi meteorito? ¡Tengo que convertirme en el superalcalde del universo! ¡Claro que no! ¡Si brilla, es mío! No le pertenece a ninguno de los dos. A mí se me ocurrió este plan malvado de formar un equipo. Así que, obviamente, me pertenece a mí. ¡Lo dejaste caer! ¡Tú lo dejaste caer! ¡Tú lo dejaste caer! Está por aquí, en alguna parte. ¡Algo está rotando por la montaña de Jane! ¡Una enorme bola de nieve! ¡Se dirige directo a la ciudad! ¡Lo encontré! ¡Un trozo del meteorito! ¡Otra vez soy un Mighty Pops! ¡Rápido! ¡Reúnase para que puedan recuperar sus poderes! ¡Mighty Pops! ¡Listos para la superacción, Jefe Raider! Tenemos que detener una enorme bola de nieve. ¡Cañileta! ¡Esa es tu barriga! ¡Debes estar hambrienta! ¡Oh, no! ¡Es hora de un ladrido sónico recargado! ¡Marshall! ¡Usa tus patas para derretir la bola de nieve! ¡No era una bola de nieve! ¡Era el meteorito! ¿Copycat regresó? ¡Despídanse de su meteorito de una vez por todas, Mighty Pops! ¡Mientras me despido de ustedes! ¡Despidiéndose de mí! ¡Oh, no! ¡No escaparás! ¡Vamos, Tad! ¡Es hora de pensar en grande! ¡Éxito! ¡Nadie es más grande que el Kopy! ¡El meteorito! ¡Yo me encargo! ¡Buen trabajo, Mighty Pops! ¡Esta no será la última vez que vean a Kopycat! ¡No! ¡No! ¡Megáfono! ¡Atención a todos los dinosaurios! ¡Deben salir de aquí! ¡Eso es! ¡Síganme! ¿Ya empezó? ¡La lava caliente está quemando la hierba! ¡Eso no es bueno! ¿Sabían que este lugar es el favorito de los dinosaurios para comer? ¡Nosotros nos encargaremos de la lava! ¡Ustedes sigan moviendo a los dinosaurios! ¡Marshall! ¡Enfría esa lava antes de que queme más hierba! ¡Voy! ¡Cañón de agua! ¡Sigue haciendo erupción! ¿Rubble? ¡Cava una zanja para que la lava fluya hacia ese cañón! ¡Déjamelo a mí! ¡Allá voy! ¡Cava, cava, cava! ¡Yo me encargo! ¡Ya falta poco! Solo tenemos que cruzar ese puente de roca ¡Oh no! ¿Cómo vamos a llegar al otro lado? ¡Rocky! ¡Zuma! ¡Sky! ¡Tomen los árboles que se cayeron y hagan un puente para que los dinosaurios puedan cruzar sin problemas! ¡Entendido! ¡A la orden! ¡De inmediato! ¡Es mi turno! ¡Buen trabajo, cachorros! ¡Ahora crucemos a esos dinosaurios! ¡Rubble! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡La zanja está lista! ¡Vamos! ¡No puedo ver! ¡Funcionó! ¡Compruébalo tú mismo! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Wow! ¡Ese volcán hace mucho ruido! ¡Ese no es el volcán! ¡No! ¡Es un tiranosaurio en problemas! ¡Está atrapado! ¡Ese es un dinosaurio enorme! ¡Necesitaremos algo muy grande para salvarlo! ¡Perrobot! ¡Trae el Dino Patroller! ¡Rex! ¡Necesitaré tu ayuda para subirlo a bordo! ¡Sí, Dino! ¡Hagámoslo! ¡Rubble! ¡Necesito tu ayuda para llegar al otro lado! ¡Rubble! ¡A toda velocidad! ¡Ahí está! ¡Rider, el Dino Patroller no puede atravesar la lava caliente! ¡No! ¡No puede atravesarla! ¡Pero puede pasar por encima! ¡Rubble! ¡Pon algunas rocas en la lava! ¡Sólido como una roca! ¡Adelante! ¡Sáquemoslo de aquí! ¿Qué está diciendo, Rex? ¡Tú no querrás saberlo! ¡Tú solo sígueme al Dino Patroller! ¡Te prometo que estarás bien! ¡Oh, no! ¿Nuestro puente de rocas ya no está? ¡Chicos! ¿Y ahora cómo vamos a cruzar? ¿Ves esas rocas de ahí? Usémosla como una rampa de lanzamiento para llegar al otro lado ¡Espera! ¿Quieres decir que vamos a saltar sobre la lava? ¡Así es! ¡Perrobot! ¡Adelante! ¡Sujétate, grandulón! ¡Wow! ¡Sí! Todo está tranquilo otra vez Así es Y ese volcán debería mantenerse tranquilo por un largo tiempo ¡Nos da las gracias! De nada Cuando necesiten mover a un montón de dinosaurios ¡Sólo aúyen por ayuda! ¡Somos muy apuestos! ¡Oigan! El alcalde dijo que construyamos un salón para gatitos ¿Por qué no tomamos este? ¡Sí! ¡Esa es una idea mucho mejor y más malvada! ¡Alto! ¡Baje mi salón para mascotas, alcalde Hamdinger! ¿Clones? Llamaré a los Paw Patrol Mighty Pups ¡Listos para la superacción, jefe Raider! Gracias por venir, cachorros Parece que de alguna manera el alcalde Hamdinger creó superclones de sí mismo ¡Wow! ¡Esos son muchos alcaldes! Los clones se llevaron el salón para mascotas de Katie con ella y Kali todavía adentro ¡Oh no! Tenemos que detenerlos Para esta misión necesitaré a... ¡Mighty Chase! Necesito que uses tu super velocidad para alcanzar la horda de Hamdinger y detenerlos Estas patas poderosas defienden la ley Y... ¡Mighty Rubble! Usa tu super fuerza para traer de vuelta el salón de Katie ¡Mighty Rubble! ¡Listo para trabajar! ¡Muy bien! ¡Mighty Pups! ¡Entra en acción! Hay un rastro de trozos del edificio perdido Chase, sigue ese rastro y alcánzalos Solo mírame Si puedes ¡Oh oh! ¡Tenemos compañía! ¡Los White Pups! Sí, deberían rendirse ahora ¡Imposible! Corriremos más rápido Raider, los encontré En el bosque, cerca del desfiladero ¡Allá vamos! Deténganse ahí, alcaldes Y bajen ese salón para mascotas No tenemos que escucharlo Somos super clones Corran, corran, corran ¡Ay! ¡Es profundo! ¡Oh no! ¡Upsi! ¡Vámonos de aquí! Katie, ¿estás bien? ¡Estamos bien! ¡Casi! ¿Cómo vamos a sacarlos? Necesitaremos más poder Mighty Pups Marshall, ven al desfiladero ¡Listo para un rescate al Rojo Vivo! Ahí están clones de mi tío alcalde Ahora, vengan conmigo a la ciudad y hagan lo que yo diga Así me convertiré en un super alcalde ¡Esa es una idea ridícula! Sí, tenemos que regresar por ese salón para mascotas Antes que esos cachorros ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Andando! ¡Esperen! ¡No! ¡Alto! Este plan de clonación sonaba como una idea genial ¡Estoy aquí Raider! ¡Excelente! Mighty Pups, es hora de recargarse ¡Seguro! ¡Poder de cachorros! Marshall, necesitamos un super salto recargado para sacar a Katie y a Kali de ahí ¡Rápido! Pon tu vehículo, Mighty, en modo flotante y desciende ¡Enseguida! ¡Marshall! ¡La sacaré de aquí! ¡Sujétense fuerte! ¡Gracias! ¡Otro Mighty día de trabajo! ¡Oh, oh! Si ustedes no vienen conmigo, mi jaula de clones ayudará con eso Raider, los clones regresan Robul, necesitamos un golpe recargado ¡Hora de robar y derribar! ¡Mi trozo de meteorito, no! El peor día de superpoderes de todos Chase, usa tu ladrido sónico para subir el salón para mascotas ¡Atrápalo, Robul! ¡Salvaste mi salón! Todos recibirán baños de burbujas cuando lleguemos a casa ¡Ese sí es un muy buen trato! ¡Gracias por todo, Raider! De nada Siempre que tengas demasiados alcaldes, solo aúlla por ayuda ¡Oh! Listo Ese es el último ¿Tenemos que hacerlo? Eran tan hermosos, tan geniales, tan... ¡Yo! Lo siento, alcalde, pero esos clones causaron muchos problemas Parece que sus gatitos tampoco quieren recuperar a sus clones Un tío, alcalde, es más que suficiente ¡Vamos, Robul! ¡No puedes, Skye! ¡Robul, gana! ¡Jujú! Hola, Taylor Hola, Rex ¿Qué sucede? Maverick, el pterodáctilo está en serios problemas Se estrelló contra una montaña Y unas rocas están lastimando su ala ¡Vamos en camino! No hay pterodáctilo demasiado grande para un Pau Patrol ¡Listo, Rex! Ya sabes qué hacer ¡Y no agarra! ¡Buen trabajo, Rex! ¡Chase, sigues tú! ¡Tirolesa! ¡La tirolesa está en su lugar, Chase! Pero creo que esto no se ve muy bien ¡Huellas de Velociraptor! No hay prisa, Chase Pero hay una cueva llena de Velociraptors aquí arriba ¡Oh! ¡Velociraptors! ¡El arnés va en camino! Bien, Maverick Esto es casi como volar Pero con un poco de ayuda extra Tú vas primero Yo estaré detrás de ti ¡Así se hace, Maverick! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Ay! ¡Es hora de salir de aquí! ¡Woohoo! Su ala se ve bastante lastimada Mi mamá puede ayudar Ella arregla cualquier cosa Desde alas hasta aletas ¿Te sientes mejor, amiguito? ¡Eso es! ¡Así se hace! ¡Averick! ¿Está muy asustado para volar? Solo necesito un poco de inspiración ¿Skye? ¡Este cachorro va a volar! ¡Eso es! ¡Tú puedes hacerlo, amiguito! ¡Este pterodáctilo va a volar! ¡Averick! ¡Averick! ¡Tú puedes, Maverick! ¡Woohoo! ¡Yoohoo! ¡Sí! ¡Así se hace, Maverick! ¡Está fuera de control! Skye, ¿puedes ver cuál es el problema? ¡Riff! ¡Visor! ¡Hay una rama en el mecanismo de soporte! ¡Y ahora el mecanismo está roto! ¡Tenemos que arreglarlo! ¡Y lo haremos! Skye, ven por Rocky ¡De inmediato! Rocky, usa tu trinquete para reparar el soporte de Lara ¡Es hora de un digno rescate aéreo! ¡Estoy listo, Skye! ¡Riff! ¡Gancho! ¡Gancho! ¡Guau! ¡Entonces así es como se siente ser un pterobáctilo! ¡Bien! ¡Bájame con mucho cuidado, Skye! ¡Sujétate, Rocky! ¡Cuidado! ¡Un árbol! ¡Gracias, Grandulón! ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Trinquete! ¡No te muevas, amiguitos! ¡Listo! ¡Solo quedan dos! Rocky, mejor date prisa ¡Hay un T-Rex enojado justo adelante! ¿Tiranosaurio Rex? ¡Vamos, Rocky! ¡Tú puedes! ¡Terminé! ¡Súbeme! ¡Súbeme! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Oh, creo que Maverick recuperó su confianza! ¡Gracias por la sensacional salvada, Paw Patrol! No fue nada Cuando un pterodáctil está en problemas, solo aúye por ayuda ¡Miren cómo vuela! Hablando de volar... Katie, tienes que entrar ¡Un pastel clon viene hacia acá! ¿Qué es un pastel clon? ¡Eso! ¡Oh, no! ¡Qué desastre! Ryder, el pastel clon acaba de pasar por la tienda de Katie y tiró su letrero ¡Vamos en camino! ¡Sigue avisándole a las personas, Chase! Entendido, Ryder Podemos arreglarlo Marshall, ayuda a Rocky a subir al techo ¡De inmediato! ¡Escalera! ¡Piensas! ¡Lo limpiaré! ¡Cañón de agua! ¡Lo siento, Rocky! Yo no me había manchado con pastel Ryder, ¿puedo ver el pastel clon desde aquí? ¡Se dirige a la playa! Tendremos que limpiar este desastre más tarde ¡Deprisa, cachorros! Capitán Turbo, el pastel clon se dirige hacia acá ¡Oh, oh! ¡Hay que refugiarnos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mi dirigible meteorológico salió volando! ¡Oh! ¡Yo lo ayudaré, Capitán Turbo! ¡Escalera! Estamos bien ¿Ya descubrió qué causó ese extraño ciclón, Capitán? ¡Lo hice! Al parecer el aire caliente que salía del horno del señor Porter Combinado con una gran ráfaga de aire frío Hizo que ese ciclón se formara Y mientras los pasteles tibios sigan dentro del torbellino Seguirá girando ¿Pero de dónde salió esa ráfaga de aire frío? Hoy ni siquiera hay viento ¡Riders, se dirigen de vuelta a la ciudad! ¡Vamos, cachorros! Me llevaré estos Ya que sus primeros pasteles se arruinaron ¡Deprisa! Todos entran y saquen esos pasteles de aquí ¡Viene el pastel crón! Pero están muy calientes para moverlos ¡Oh! Yo puedo ayudar con eso ¿Gatitos? ¡Oh! ¡Esa brisa es muy fría! De ahí vino el aire frío Lo apagaré antes de que se forme otro pastel clon Mientras los pasteles sigan tibios dentro de ese ciclón ¡Nunca dejará de girar! Entonces hay que sacar todos los pasteles ¡Sky! ¡Rubble! ¡Necesito su ayuda! ¡Es hora de unos pasteles! ¡Rubble! ¡A toda velocidad! Me alegra ver los cachorros Skye, levanta a Rubble con tu gancho ¡Entendido! ¡Rubble! ¡Gancho! Ahora vuela sobre el centro del pastel clon Y bájalo lentamente ¡Hacia el pastel clon! ¡Hay mucho viento ahí adentro! ¡Descuida, Rubble! El viento estará en calma en el centro Una vez que entres Saca todos los pasteles con tu pala Eso debería enfriar el aire Y dejaría de girar ¡De acuerdo! ¡Pum! ¡Pala! Bien, aquí voy ¡Bang! ¡Anotación! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Pastel de pulpo! Gracias por todo, Pau Patrol Por nada Cuando sus pasteles salgan volando Solo aúlle por ayuda Y aquí hay un pastel de fresa Y de galletas para cachorro Que hice especialmente para ustedes ¡Sí! ¡Todo ese esfuerzo Y no me dieron un solo pastel! ¡Sí! ¡Solo para mí! ¡Oh! ¡Pastel de atún! Pau! ¡Prepárate para perder, primo! Un... Un... De... ¡Tua! ¡Explique-moi! ¡Limpiar! 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 ¡Te ayuda! ¡Este robot no deja de frotar mi estómago! ¡Limpiar! ¡Oh, no! ¡No puedo hacer que se detenga! ¡Limpiar! 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 ¡Qué desastre! Chase, usa tus conos y tu megáfono para ayudar a los conductores a salir de este embotellamiento. ¡Conos! Muy bien, conductores. Por aquí, por favor. Rocky, necesitamos nuevas líneas y señales para que los conductores sepan dónde ir. Para no contaminar, hay que reutilizar. ¿Piensas? ¡Buen trabajo, cachorros! Ahora hay que encontrar al robot para poder detenerlo. ¡Hola, alcaldesa Woodway! ¡Date prisa, Ryder! ¡Limpiar! ¡Limpiar! Ese es el robot del señor Porter. ¿Quiere llevarse mi plato especial? ¡No quiero que lo rompa! ¡Vamos en camino! ¡Limpiar! ¡Limpiar! Chase, detén ese robot con tu red. ¡Red! ¡Mi plato especial! ¡Limpiar! ¡Limpiar! Chase, ve por ese plato. Rocky, intenta apagar ese robot. ¡De inmediato! ¿Entendido, Ryder? ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Abran paso! ¡No quiero ver! Rubble, el plato especial de la alcaldesa Woodway está sobre un poste de juegos y necesito tu grúa para bajarlo. ¡Rubble, a toda velocidad! ¡Limpiar! ¡Limpiar! ¡Oh, oh! ¡Eso es, Rubble! Con mucho cuidado. ¡Sé cuidadoso, por favor! ¡Limpiar! ¡Limpiar! ¡Oh, no! ¡Limpiar! 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 ¡Sigan a este robot! ¡Guau! Así que eso es lo que estuvo haciendo con todos esos platos. Tenemos que regresarlos, pero antes tenemos que descubrir cómo apagar ese robot. Si tan solo se acercara, podría abrir el panel de control y apagarlo. ¡Limpiar! Tengo una idea. El camarero robot quiere limpiar cosas. Así que si te ensucias, el robot vendrá a ti. Es una gran idea, Ryder. Hay charcos de lodo justo ahí. Se ve... terriblemente mojado. ¿Qué dices, Rocky? Cualquier cosa por un rescate. Solo espero que funcione. ¡Limpiar! ¡Limpiar! ¡Funcionó! ¡Desarmador! ¡Limpiar! ¡Buen trabajo, Rocky! Ahora hay que regresar esos platos a sus respectivos dueños. Yo me encargaré de ellos. ¡Con cuidado! ¡Limpiar! 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 por ayuda. Supongo que quiera enviar a ese loco robot de vuelta. De hecho, Rook y yo le hicimos algunos ajustes y decidí quedármelo. Bienvenidos al café del señor Porter. Por favor, tomen asiento. Bienvenidos al café del señor Porter. Por favor, tomen asiento. Oigan, no salgan de sus huevos hasta llegar a Fondo Nuboso. Muy bien, pequeños traviesos. Devueltas sus huevos. Alto, alcalde Hamdinger. Usted era el ladrón de huevos de dinosaurio. No, no lo soy. Entonces, ¿qué tiene en sus manos? Un cachorro con forma extraña. Mira esos lindos bebés dinosaurios. Son muy lindos. Sí, lindos. Y se irán a Fondo Nuboso. Tenemos que llevar a estos pequeños de vuelta con sus mamás. Esperen. ¿Dónde está el bebé brachiosaurio? ¡Ahí! Rancho de dinosaurios de Fondo Nuboso. Aquí voy. Eso suena como un enorme dinosaurio. Es la mamá brachiosaurio. ¿En serio quiere recuperar a su bebé? Eso no duró mucho. Yo creo que este es tu bebé, mamá. ¡Ahí tienes! ¡Oh! ¡Ahí está el túnel para volver! ¡La vieja suerte de los Hamdinger regresó! ¡Oh, no! ¡Miren! ¡El bebé se va a caer! Skye, vuela hasta allá y ayuda al bebé a volver con su mamá. ¡Yo me encargo! ¡Te tengo, pequeñín! ¡Sujétate! ¡Ah! ¡Arnés! Justo a tiempo, Skye. Bájalo un poco más. ¡Descuida! ¡Yo te bajaré! No te preocupes, mamá. ¡Vamos a regresarte a tu bebé! Falta poco. Bebé dinosaurio. ¿Oh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo que llegar al túnel! ¡Alcalde Hamdinger! ¡Deja ir a ese bebé! ¡Nunca! Cachorros, creo que necesito un poco de ayuda por aquí. Están muy lejos. ¿Cómo vamos a llegar a tiempo? ¡Miren esto! ¡Dinogarra! ¡Oye! ¡Oye! ¡Un gol! ¡Red! ¡Buen trabajo, cachorros! No tengo ningún bebé dinosaurio. ¿Y dónde está mi sombrero? Gracias, Ryder y Paw Patrol. Dejaron nuestro corral como nuevo. Y lograron reunir a la mamá y al pequeño bebé brachiosaurio. Cuando tengan un problema del tamaño de un dinosaurio, solo aúllen por ayuda. El pequeño brachiosaurio dijo... ¡Gracias, Paw Patrol! Creo que alguien hizo un nuevo amigo. ¿Y aprendió a hablar cachorroles? ¡Ryder! ¡Encontré el globo de Travis! ¡Buen trabajo, Everest! ¡Nosotros te seguiremos! ¡Este es su globo! Pero, ¿dónde está Travis? Ve si puedes encontrar alguna pista cerca. ¡Guau! ¡Ese sí que es un agujero muy grande! Hay que buscar algo con lo que podamos parcharlo. No hay mucho por aquí. Pero sé que encontraré algo que pueda reutilizar. ¡Ryder! ¡Encontré unas huellas de pingüino y de zapatos! Travis debe haber ido hacia allá. ¡Buen trabajo, Everest! Ve si puedes encontrarlo. Mientras ayudo a Rocky a reparar el globo. ¡Entendido, Ryder! ¡Guau! ¡Incluso las casas en Marte son rojas! ¡Oh! ¡Esta debe ser tu familia marciana! ¡Oh! ¡A mí me da gusto conocerlos! ¿Alguno de ustedes puede ayudarme a reparar mi globo? ¡Oh! ¡Gracias! ¡Se parecen los pescados que hay en la Tierra! ¡Y también huele igual! ¡Nuestros planetas realmente son muy parecidos! Puede que esto no arregle mi globo. Pero sí tengo mucha hambre. Supongo que no venden sushi por aquí, ¿verdad? ¡Descuida! ¡Gracias por el pescado! ¡Ups! ¡Tenemos un dicho en la Tierra! Cuando pasan estas cosas... Pues sin querer... Las huellas me trajeron a una cueva. Travis debe estar adentro. ¿Quieren saber algo de mí? Por suerte, antes de ser explorador, fui un porrisa. ¡Vamos! ¡Equipo! ¡Travis! ¡Oh, wow! Los Paw Patrol viajaron hasta Marte solo para rescatarme. ¡Iba a sacarte de ahí con mi quitanieves, pero no puedo acercarme. ¡Es demasiado pesado! ¡Pegamento! ¡Listo! El parche en su lugar. ¡Rider, encontré a Travis en una cueva. ¡Hola! Pero es muy peligroso acercarme con mi quitanieves. Entendido, Everest. La ayuda va en camino. Rubble, necesito que uses tu aeropatineta para rescatar a Travis. ¡Rubble, a toda velocidad! ¡Descuiden, pingüinos! Yo los sacaré de aquí. ¡Síganme! ¡Así! ¡Date prisa, Rafa! Travis, ¿te encuentras bien? Mejor ahora que los Paw Patrol están aquí. No sabía que Marte tenía tanta fuerza de gravedad. ¿Marte? Travis, no estamos en Marte. ¡Sujétate fuerte de mi aeropatineta! ¡Susido! ¡Buen trabajo, cachorros! ¿Todos salieron? ¡Oh, no! ¡Suena como mi pequeña amiga! ¡Aún debe estar ahí dentro! ¡Iré por ella! ¡No te asustes! Vine a ayudarte. ¡Oh! ¡No puedo pasar por ahí! ¡Pero tú sí! ¡Gancho! ¡Ya puedes salir, pequeña! ¡Lo lograste! ¡Qué increíble! ¡Marte cambió de repente de color! ¡Ya no es rojo! Travis no sabe que está en la Antártida. Él cree que está en otro planeta. Ah, Travis, deberías saber que... ¡Hay oxígeno en Marte! Ha sido un día lleno de descubrimientos fascinantes. ¡Pero nada como descubrir que mi querido globo está reparado! ¡Quedó como nuevo! ¡Gracias, Rocky! Ahora solo necesito mi mapa espacial para volver a la Tierra. Lo siento, Travis, pero tuve que usar el mapa para parchar el agujero. No hay problema. Solo me guiaré usando mi agudo instinto de explorador para encontrar el camino. ¡Donde quiera que voy, ahí es donde estoy! ¡Gracias por todo, Poe Patrol! Por nada. Cuando nos... Me quede atrapado en otro planeta, solo huyaré por ayuda. ¡No! Abuelo, creo que estamos perdidos. Será mejor llamar a los Poe Patrol. ¡Oh, oh! Creo que las paredes bloquean la señal. Pediré ayuda. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Mira, es Mandy. Ella me escuchó. Y alguien más también lo hizo. ¡Oh, un bebé elefante! ¡Ah! Probablemente te siguió hasta el laberinto por el olor de tu sándwich. ¡Ya sé! Sigamos al elefante para salir del laberinto. Dicen que los elefantes nunca olvidan. Pero creo que este tiene mala memoria. Volvimos al mismo lugar. ¡Lo tengo! Mandy puede llevarle mi mapa a Carlos y a Ryder. Solo dibujaré el laberinto para que sepan dónde estamos. Mandy, ¿puedes llevarle esto a Ryder y a Carlos? ¡Ryder, por ahí! ¡La estatua de mono! Tienes razón. El laberinto debe estar cerca. Mantengan los ojos abiertos. Creo que el elefante oyó algo. ¡Motores! ¡Son los Poe Patrol! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No responden! Creo que no nos escuchan. Hay que hacer más ruido. Tal vez el bebé elefante pueda ayudar. Escuchen. ¿Lo oyen? ¡Qué extraño! Escucho a un bebé elefante. Y otras dos voces que suenan como si fingieran ser elefantes. Deben ser Alex y el señor Porter. Hay que ir a investigar. Sí, encontramos el laberinto. Alguien con un sándwich de mantequilla de maní se fue por allá. ¿Crees que los Poe Patrol escucharon al elefante? Escucho a Alex. De acuerdo. Hay que encontrarlos. ¿Hacia dónde se fueron? Estas parecen ser las huellas de las zapatillas de Alex. Y esa parece una huella de elefante. Por aquí. Espera. No ayudaremos a los Porter si nosotros también nos perdemos. Chase, vuelo tu dron sobre el laberinto y yo veré dónde está en mi teléfono. Buena idea. Ahí están. Y puedo ver qué camino tomar. Síganme. Abuelo, es el dron de Chase. Los Poe Patrol están aquí. Estamos a salvo. Estamos a salvo. Los veo. ¡Po Patrol, por aquí! No, Alex. No te muevas de ahí. Es demasiado peligroso. Tienes razón. Tracker, ¿puedes sacar a Alex de ahí? Sí, Ryder. ¡Cables! Eso fue genial. Gracias, Tracker. De nada, Alex. Usted sigue, señor Porter. Chase, usa tu tirolesa. De inmediato. Tirolesa. Ryder, cachorros. ¡El bebé elefante sigue atrapado! Un elefante es demasiado pesado para mí o para Tracker, incluso si es un bebé. Entonces necesitamos a alguien fuerte. Rubble, trae tu montacargas al laberinto. El dron de Chase te mostrará el camino. Rubble, a toda velocidad. ¿Alguien necesita un aventón? Necesito que levantes esos bloques para poder liberar al bebé elefante. Entendido. Eres libre, bebé elefante. Buen trabajo, Rubble. Y tan rápido. Súper rápido. Eso fue increíble. ¿Verdad?